Este es el incómodo del ritmo Marcharé hoy muy lejos de ti Con el amor, ya mi verdad me quieres No cumpliré ni una más junto a ti Óyelo bien, no me importa si mueres No te importó que te diera mi vida Que te diera mi alma Que te diera mi amor No dejaré que el tiempo más me olvide Hoy seguiré mi camino con la mujer Que yo soñé Y no me vayas a llorar Cuando me vaya yo a marchar Y te des cuenta de lo que es verdad es amar Sé que a tu lado yo sufrí Pero no puedo resistir Pues en la vida no encontrarás Y te amará Como yo Y te des cuenta de lo que es verdad es amar Y te des cuenta de lo que es verdad es amar Y te des cuenta de lo que es verdad es amar Mi amor, ya mi verdad es amar Y te des cuenta de lo que es verdad es amar Y te des cuenta de lo que es verdad es amar No dejaré que el tiempo más me olvide Hoy seguiré mi camino con la mujer que yo soñé Y no me vayas a llorar, cuando me vaya yo a marchar Y te des cuenta de lo que en verdad es amar Sé que a tu lado yo sufrí, pero no puedo resistir Pues en la vida no encontrarás quien te amará, como yo El estilo que impactará Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días de la mejor cumbia del mundo